¿Cómo está, señor Jiménez? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días y gracias por la invitación. Esta manera de esconder la información. Tenemos un problema desde el primer día. Y el problema es que constantemente esta gestión viene trabajando, digamos, a espaldas del Consejo. Nosotros nos enteramos muchas veces de las iniciativas, como por ejemplo el Bypass de 28 de julio. Cosas que nosotros nos enteramos cuando ya está la obra incluso en marcha. Bajo el argumento de que la gestión es autónoma, al final muchas cosas son bypaseadas, tomando el ejemplo de lo que tenemos. Pero hay una ley de transparencia, que se debe hacer efectiva. Además de la ley que la puede hacer cualquier ciudadano. Claro, no solamente para los regidores, sino para mí, para Karina, para todos. Cualquiera lo puede solicitar. Nosotros podemos hacer pedidos de información en el Consejo. Yo de hecho, hablando del tema de los corredores justo que estábamos comentando, hice un pedido la semana pasada. Porque hasta ahora no nos han entregado las observaciones que el MEF realizó. Entonces nosotros nos enteramos de las observaciones por los comentarios que hacen en algunos medios de comunicación, tanto la presidenta de Pro Transporte, Roxana Rocha, como algunos representantes del MEF. Pero no es que nosotros hayamos tenido acceso. Pero ¿qué les respondieron? Cuando ustedes hicieron el pedido, cuando usted hizo literalmente el pedido, ¿qué cosas les respondieron? Lo hice tres veces en la sesión. Lo hice una vez, no me lo contestaron. Lo volví a hacer una segunda vez porque estaba la funcionaria ahí. Tampoco me lo contestó. Cuando ella se retiró, porque ella fue invitada, volví a hacer el pedido ya ante la mesa y me quedaron en contestar. Pero bueno, hasta el día de hoy ha pasado una semana y parece que los documentos son muy complicados de conseguir. Porque no nos han podido hacer llegar. Señor Jiménez, siempre es importante poner en contexto nuestra audiencia sobre qué estamos hablando. El retiro de las empresas ECO Express y TGA. Estos dos corredores viales importantísimos. Tacna Garcilaso Arequipa y Javier Prado, la Marina Fossett. Estos dos corredores importantísimos que fueron retirados de operaciones, aparentemente, según desde el lado de la municipalidad, por observaciones del MEF. ¿Qué dice el MEF? Nosotros no podemos anular contratos. Nosotros hemos hecho algunas observaciones. La anulación la ha hecho la municipalidad. En este escenario tan confuso, claro, lo que queremos es saber qué pasó, porque entre tanto se retiran estos más de 130 o 150 vehículos, ¿verdad? Sí. Y los que ingresan son un montón de vehículos que no entendemos si pertenecen a la reforma del transporte, si son formales, si se les está pagando bien a sus choferas. Yo entiendo, por ejemplo, que desvisieron de alguna manera a un santo parcialmente para vestir a otro, sacaron unidades viejas para subir la demanda. Hay un tema que creo que es transversal a todo y es la improvisación. Claro. En un inicio, cuando esta gestión asume, a pesar de que tuvieron varios meses para hacerle alguna transferencia responsable, que ni la señora Villarán ni el señor Castañeda quisieron trabajar bien, no prepararon el plan de cómo iban a abordar este tema de los corredores que ya estaban iniciados. No es una cosa que apareció de la nada. Y era un proceso que estaba en marcha. Y lo que pasó es que simplemente lo dejaron pasar unos meses diciendo que no van, que van, que no van. Pasó el tiempo. Y lo más curioso, ellos ya tienen un año y medio casi en la gestión. Van a cumplir un año y medio y me van a decir entonces que nadie se dio cuenta de estas observaciones. O sea, tuvo que ser el MEF que lo haga. ¿Y qué pasó con los funcionarios de la municipalidad que tienen ya más de un año? Por ejemplo, las que nos han transmitido de manera verbal, porque no se nos ha entregado ningún informe. Se nos ha dicho que, por ejemplo, la fecha de preoperación del servicio no está limitada temporalmente. Bueno, si este es un problema, eso se puede corregir. Hay dos situaciones ahí. Una situación es de que, para empezar, sigamos a hablar en ese sentido, el metropolitano viene en preoperación y hasta ahora inicia la concesión desde hace más de cinco años. ¿Por qué? Porque la municipalidad no es capaz de terminar con la obra de infraestructura desde Naranjal hasta el norte. Claro, porque es un co-compromiso. ¿Qué pasa en el caso de los corredores? Por ejemplo, que la GTU, la Gerencia de Transporte Urbano, no ha cumplido con retirar las otras líneas que compiten con el servicio del corredor. Entonces, ¿cómo se puede empezar una concesión? En la cancha de quién está el balón. En la cancha de la municipalidad. Y tenemos que asumir también esa responsabilidad. No podemos evadir, ya no le da culpa a otros. ¿Y usted qué cree que está pasando? ¿Qué cosa cree que hay detrás? ¿Se trata de favorecer a algunas empresas, perjudicar a otras por algún tipo de razón? ¿Qué cree que hay detrás? Yo creo que, por un lado, no hay una convicción de que los corredores eran una iniciativa que había que apoyar. Hasta el final ha habido dudas y eso se ha hecho perder tiempo. Y el tiempo es muy valioso en estas situaciones. Por otro lado, yo sí también considero que quizás a la gestión actual le hubiese gustado estar en el proceso anterior de selección. Pero no estuvo. Y no estuvo. Pero eso es un poquito mezquindad. Por supuesto. Y eso es una hipótesis mía, ¿no? No lo puedo probar, pero me parece que es así. Entonces, esto ha generado que ellos quieran de alguna manera generar unas reglas de juego distintas donde ellos puedan tener quizás un mayor margen de acción. Lo cual me parecería muy mezquino si fuese así. Pero de ahí no tengo ninguna explicación para poder entender las demoras y los errores como lo que pasó, por ejemplo, en Manchay, ¿no? Cuando se quiso también ampliar el tema de los corredores y la población acabó en contra porque no se hizo un trabajo de convencimiento, de explicación y un apoyo, digamos, en cuanto a la manera como se iba a dar el servicio para que la población lo asuma bien. Y ahora el problema es que la municipalidad de Lima enfrenta un proceso millonario, una demanda millonaria de parte, en este caso, del consorcio Ecoexpreso. Eso le puede costar a la ciudad varios millones de dólares. Y nos va a costar a nosotros. Son más de dos millones. No sé cuántos. Por incumplir contratos. Porque al final el contrato es ley entre las partes. Claro. Y los que contrataron con la municipalidad tienen un derecho adquirido ahí. Entonces, hay una serie de argumentos que dan en la municipalidad de que ellos se sometieron a que el MEF revise y todo. Pero yo tendría que revisar los documentos porque todos son dichos y hasta el día de hoy no hemos recibido ningún documento que pruebe lo que nos están afirmando. Pero lo peligroso aquí, señor Jiménez, no es solamente que ustedes no están recibiendo información sobre estos consorcios, ¿verdad? El día de ayer la Comisión de Transportes del Congreso había convocado al alcalde de Castañeda precisamente para obtener información de primera mano porque si no estamos cayendo en el que me dijo, no me dijo, se interpretó, yo no quise. No podemos hablar con el alcalde de Castañeda tampoco. El señor Castañeda ayer no asistió y estamos hablando de información que debe ser transparente, información que debe ser conocida por todos los ciudadanos. También el día de ayer, por cierto, el diario El Comercio publicó esta información un ciudadano, Algemiro Julca Poma, amparándose en la ley de transparencia, solicitó información acerca de la construcción del bypass 28 de julio a la municipalidad de Lima. ¿Cuál fue la respuesta de la municipalidad de Lima? Como el presupuesto es privado, yo no tengo por qué informarte. Perdón, es como una construcción de una obra pública. Por supuesto. O sea, no importa de dónde venga el dinero. Porque tienen dominio de la información, están obligados a transmitirla. Bueno, pero ¿qué hay? Y se lo preguntan directamente, ¿cuál es el fondo de esta necesidad de ocultar información? Quiero comentar algo. Habla de la ausencia del alcalde en el Congreso. Yo puedo decir algo más. La semana pasada que debatimos ese tema, el alcalde no estuvo presente en la sesión. No estuvo ni siquiera presente. Y normalmente asiste y está cinco, ocho minutos y se retira. Con lo cual el mensaje que nos dan los concejales a los regidores es que no les interesa escucharnos esas opiniones. Entonces, él abre la sesión, se retira y luego asume la teniente de alcaldesa, quien sí yo reconozco que tiene una vocación un poco más democrática para conversar. Pero la sesión pasada, donde fue la funcionaria de Pro Transporte a exponer, el alcalde no estuvo presente. O sea, ni siquiera llegó temprano. Si no asiste a sus sesiones de consejo, yo no creo que vaya a asistir al Congreso. Esperemos que quizás en algún momento reflexione. Pero le corresponde. O no le corresponde asistir al alcalde. No tiene que hacerlo, pero el problema es que quizás él considera que no es necesario conversar con los demás regidores, que no es necesario comunicar a la población. Y es lo que está pasando. Por eso ya comenzó a bajar las encuestas, porque la gente se está comenzando a dar cuenta. Hasta una marcha la están convocando el día de hoy. Ustedes fueron elegidos, y lo voy a decir así un poco criollamente, por las puras. Porque no se les está tomando en cuenta. Pero no va a ser por las puras, porque nosotros vamos a estar muy atentos a todas las cosas que se están haciendo. Por eso este sistema en el que usted nos está revelando, no se les consulta a los regidores. Para nada. O sea, para algo están los regidores ahí, para algo han sido elegidos, para algo han sido nombrados. Se trabaja sobre una medida de hechos consumados. Cuando ya el problema estalló, nos convocan para tratar de solucionarlo. O sea, ¿cómo podemos hacer? Les explicamos lo que ya pasó y qué es lo que vamos a hacer. Y por favor, apoyen. Entonces, esa es la manera de trabajar. En ese caso, la Contraloría ha dicho que va a investigar justamente el trabajo, ¿no es cierto? Y la obra específicamente del Bypass de 28 de julio. Ya han señalado que hay observaciones que ellos hicieron que no han sido tomadas en cuenta. Y que hay problemas con la transitabilidad en la obra. Sin contar que además afecta, por un lado, el plan de desbidos de la línea 2 del metro. Y la propia línea 3 del metro. Eso es parte de la improvisación. Este Bypass no estuvo nunca en la campaña. No estuvo ni siquiera en el discurso de juramentación del alcalde. Y apareció porque se le ocurrió a alguien, como fue antes el tema de Monoriel. Ideas que no tienen ningún sustento técnico, hechas a la loca. Y que al final nos hacen perder dinero y oportunidades de hacer otras obras más importantes. ¿Hay alguna medida que se pueda tomar desde el lado de los regidores para finalmente que les llegue esta información? Bueno, hasta ahora hemos estado insistiendo con la vía legal dentro de la municipalidad. Pero si esto continúa de esa manera, bueno, buscaremos también la vía judicial. Porque no puede ser posible que nosotros representamos, nuestra bancada obtuvo cerca de 900 mil votos. Nosotros representamos a esa población, pero también representamos a todos los limeños que quieren saber. Claro, claro. ¿En qué se está usando mi plata? Y si a un regidor no le dan información, entonces ¿qué vamos a esperar de la ciudadanía? Es el problema, la soberbia de creerse que uno está por encima de todo con las encuestas. Y va a comenzar a ver los resultados de esto. Si no cambia, va a ser mal para todos. Va a haber una marcha, entiendo, hoy día contra Castañeda. A las 6 de la tarde, ¿ustedes van a participar? ¿Los regidores están también fomentando esta marcha? La verdad es que nosotros no hemos fomentado esto. Entendemos que es una actitud espontánea de un sector de la población que ya se está comenzando a cansar de esta actitud. Yo creo que es un ejercicio democrático. Es una marcha que hasta donde he podido conocer es una marcha pacífica. Y mientras que se mantienen esos estándares, me parece muy válido y legítimo realizarlo. Hay muchas cosas que hablar. Y lo creo todo es que yo veo la voluntad en esta gestión, por un lado, de haber llegado y no saber qué hacer. Y encima con la aspiración de quedarse, quedar y quedar más tiempo. Por ahí en los pasillos se comenta que hay un acuerdo con la señora Fujimori para cambiar la ley y poderse reelegir los alcaldes. Entonces, hay estas cosas que la verdad incomodan. Para cambiar la ley y reelegir los alcaldes. Y que los alcaldes se puedan reelegir, que hoy en día no lo pueden hacer. Claro. No olvidemos que este alcalde, el partido, retiró su candidato a la presidencia. Claro. Y bueno, la pregunta será, esto lo vamos a ver fácilmente. Lo primero que vayan a hacer las bancadas en el Congreso. ¿Y esa información usted de dónde le ha llegado? Yo no puedo comentar, pero es una fuente bastante confiable. Y el problema es... ¿Las malas costumbres pervertirse en el poder solo nos pueden perjudicar a los ciudadanos? Sí, ir por encima de la ley, sentirse por encima de todo. Estas cosas tienen que acabar. Acá todos tenemos que cumplir la ley. Acá todos tenemos también que entender que si la población nos coloca en un lugar, es para representarlos y para trabajar para ellos. Muy bien, señor Jiménez. Bueno, fuertes declaraciones, ¿verdad? Si es que no obtienen la información acerca de estas construcciones públicas por la vía legal, lo van a hacer por la vía judicial, aparentemente se va a tener que apretar hasta el máximo porque hay un ocultamiento de la información tremendo. Una mala costumbre. La municipalidad de Lima, una mala costumbre. Apoyamos lo que se hace bien desde la municipalidad de Lima porque se han hecho muchas cosas bien, pero ocultamiento de la información, eso no podemos permitir. Porque se están hablando de recursos públicos aquí y de obras con consorcios y cuyos contratos han sido anulados para beneficiar a quién. Eso es lo que... Eso nos preocupa. ¿Por qué? ¿Verdad? Así es. Bueno, gracias por habernos acompañado. Que tenga un buen día. Gracias, señor Jiménez. Buenos días. Bueno, son las 7.31. Vamos a hacer una pausa.